Así es, amigos y amigos, y este 7 de noviembre vamos a votar en la cocina 2. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está el compañero, gracias a todos ustedes, 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 gracias a todos ustedes. Agradeciendo a la alcaldesa de Ticuantepe, porque nos adoquinó otro pedazo más de aquí, de la comunidad de Las Perlas, agradeciendo así a todos, al buen gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario, y que sigamos siempre hacia adelante, que siempre tenemos prosperidad a nosotros los pobres de las comunidades. Y le damos las gracias a las autoridades municipales, porque se han preocupado por nuestra comunidad, también a nuestro gobierno, porque él es un gobierno para los pobres y de los pobres, y él se ha enfatizado en garantizarle a nosotros lo que necesitamos más, la gente que trabajamos, que nos esforzamos por salir adelante. Pues, dándole verdad infinitamente, gracias a Dios, por este adoquinado, verdad, y a nuestro buen gobierno, y a nuestro gobierno municipal, que escucharon, verdad, nuestra petición, que era una necesidad bastante grande en esta comunidad, porque ustedes saben que este era uno de los pedazos de camino que se nos dañaba más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!